acá, que cantaste allá, que estudiaste para abogado, estudiaste derecho, ¿de dónde te salió esa vaina de ser actor? No, hermano, ¿qué te digo? Yo te voy a hacer una vaina, marica, yo nunca, a mí nunca me gustó esa vaina, o sea, yo estaba en el colegio, ¿qué le quieren actuar? ¡Cantá! Se alzaba la mano yo enseguida, porque yo era para canto, pero actuación nunca en mi vida, y nunca me imaginé hacerlo, porque es una profesión que respeto mucho, y dejo de esos manes, tienen que sumar eso a la verdad, y ellos son manes, no jodas para los papeles y tal, cómo hacen para llorar, ¿cómo jodas? Siempre, pero cuando me dijeron, no, actúa, yo nunca actúa, pero me le mido, y mire, me le medí, me le medí, no jodas, y yo cuando hice el casting, cuando hice el casting, yo dije, no jodas, culo de Valle Navarro, yo la cagué, y cuando salí, ¡fabuloso! Me encantó, no sé qué, dije, ¿qué? Usted va a seguir por aquí, y entonces yo dije, no jodas, yo dije, no jodas, pero ¿sabes qué me ayudó mucho? Que yo siempre soy un gran diomedista, entonces diomedista siempre mil por ciento, entonces, ya yo tenía mucha página del personaje, y sobre todo el acento nos ayudó mucho, además que yo cantaba, las salidas que uno tiene todo el tiempo, la quispa, la vaina, y eso sirve mucho, porque este era un personaje que necesitaba mucha improvisación, y no, hermano mío, yo cuando lo hice, obviamente no te voy a negar que muchos criticaron, no, que por qué ese man, que ese man es actor natural, que no sé qué, pero no jodas, cuando empezó a salir la novela, de hecho, cuando cambian del niño a mí, ese mamá llegué a cagar, la que ese no es, que no sé qué, y tal, pero bueno, poco a poco la gente fue cogiendo como el cariño al personaje también, cuando yo lo hacía, y no jodas, ahí está, hermano mío, yo creo que el tapabocas para la gente que no creía, fue el TV y novela y el India Catalina, esos dos premios que me gané el mismo año, y no como actor revelación, sino como protagónico, entonces, yo creo que ese fue el diploma de adaptación. Totalmente, usted hizo el curso sobre la marcha, pero le salió bien. No jodas, sí, 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 no, y tocó duro, o sea, yo hablaba con los actores que estaban ahí, pues todos, a Ricardo, a Carlos Vergara, a Kimberly, y decían, oye, no sé cómo haces tú, pues puta para aguantar tanto, porque yo enganchaba desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche grabando todos los días, y como era primíparo, no tenía derecho a reclamar, y dije, ay, que estoy cansado, nada, era todos los días, cacho adentro, y cuando era de noche, era de 5 de la tarde a 6 de la mañana, entonces, y eran todos los días, yo era todos los días durante años y medio. Yo te digo una vaina, que a mí, yo me he metido tanto en este mundo de las novelas, de las producciones, pero ahora me he metido al lado de atrás del director, y de estar dirigiendo, y a veces, para los directores es mejor un man así como tú, en ese momento que estabas con ganas de comerte el mundo, con ganas de aguantarte de pronto algunas cosas que otra gente no se aguanta, porque, como dicen por ahí, se vuelven burgueses, entonces, no, que yo no tomo si no agua de esta, yo no duermo si no es en tal hotel, que me tienen que recoger a tal hora, no, cuando uno tiene hambre de comerse las vainas, uno no come de nada, uno va, toca grabar a las 6, al 6 estoy ahí. Exactamente, exacto, y Arnei me dice lo mismo, incluso a Arnei le gusta trabajar con actores, como dice, naturales, que están comenzando, porque él dice eso, que le saque el provecho, que están dispuestos para lo que sea, yo estaba aquí, y él me decía, joder, esta escena vamos a hacer arriba del palo ese, móndate al palo, voy para el palo, y me he montado arriba del palo, móndate al techo, voy para el techo, no, que tú eres capaz, a ver, y de hecho, que si lo hago ahora, y también lo hago, porque yo pienso que uno, yo creo que el actor tiene que olvidar, creo que el actor debe olvidarse de querer salir bonito, o sea, el actor lo que tiene es que tratar de hacer un buen papel, sin importarle cómo salga, yo creo que, yo creo que el humorista también es así, el humorista, lo que le preocupa es que lo que vaya a contar, lo que vaya a decir, sin importar su imagen en el momento, creo que es un personaje y tenía que verse así, yo, yo me de la gente decía, joder, compadre, yo hace poco monté una foto, incluido en Instagram, y joder, y es la foto que más tiene, más tenido like de toda mi vida en Instagram, y es una foto de todo yo así, cuestión como de la novela, con una barriguita así, con el pelito así, así con ronchón, como estoy, y la gente, joder, compadre, pero que usted se ha cambiado, yo, compadre, que es un personaje, a mí me echaban a veces vaselina en la cara, con agua para que me viera sudado, los barros no me tapaban nada, al contrario, no me maquillaban, porque la idea era que se viera un man de pueblo, y yo no voy a ponerle pretención, no, que es que se me vea ojera, o nada, al contrario, tenía que parecer un man de pueblo, ya cuando el cacique ya fue, estuvo famoso, que ya me peinaban, ya esa es la idea, que se viera el artista, el león, joder, ahora sí, respeten, una vaina así, me tiene que hacer el personaje ya, que el man fuera todo el tiempo avanzando, fuera avanzando como en todo, en su tinta, en su genio, y ya, ya se le vía el man, ya después que nadie se le metía. Podemos decir entonces que tu papel, o tu trabajo, como Orlando Niñán, dentro de Diomedes, fue la misma vida de Diomedes, ¿por qué? Porque tú venías aprendiendo sobre la marcha, y Diomedes al mismo tiempo, en la novela, iba desarrollando un aprendizaje en el talento de cantar. Claro, no, y ahí va una marica que, por ejemplo, la escena que hice con la mamá en el río, que le dice que va a ser un cantante, que va a ser su orgullo, que fue hace, fue el viernes, creo que fue, esa escena, marica, se parece tanto a la vida mía, o sea, a lo que uno es como persona, y a cualquier soñador, yo por eso coloqué ahí estarán, cualquier persona, le tocó en el alma esta escena, porque es que, marica, las mamás son las que uno siempre le dice, adelante, no se preocupe, y yo no llegaba llorando, por ejemplo, que yo me iba a tocar a una parranda, y llegaba sin que me pagaran, si me entiendes, y llegaba uno, joda, llorando, o que uno tocaba en una discoteca y quedaba vacía, y uno llegaba, gavivado, y la mamá de uno, hombre, pa'lante, hijo, eso a todo el mundo le pasa, no te preocupes, y así son las mamás, entonces, esa escena la sentí tan, tan mía, y así hay muchas vainas, porque creo que la vida de Diomedes fue de un soñador, y nosotros, que hemos sido soñadores toda la vida, y perseverantes, y nos jodimos, y quiero esto, y para esta vaina, se identifica uno mucho con la historia de Diomedes, por eso la canción 26 de mayo, yo la escucho y me dan ganas de llorar, porque siento que la vida del man, se compara mucho con la vida de cualquier soñador. Sí señor, sí señor, bueno, y fue un golazo, fue un golazo esa novela, es tan golazo, que la han repetido tres veces, y tres veces se ve, tres veces la ven, me decía en estos días, la esposa de Elvis Crespo, Maribel, que está ahí en el sindicato, me dijo, óyeme, me he visto la novela tres veces, y tres veces la están repitiendo en Puerto Rico, y tres veces me la veo. No, joda, yo te voy a decir una cosa, yo con Elvis tengo una experiencia, y con Maribel, que le mando un abrazo muy especial, con mis grandes amigos también, una vez yo estaba así, y me llama un empresario colombiano, me dice, mira, que es que Elvis quiere que tú le grabes un video de cumpleaños, para su esposa, que ella es seguidora de la novela, y le dije, este man, eso tiene que ser mentira, ese empresario, que va a estar, él viéndose la novela, ni que nada, ese empresario, tiene que ser la mujer de él, le dije, yo tiene que ser la mujer del empresario, y quiere meterme a mí, no compadre, pero si es Elvis, yo le dije, si es Elvis, que me llame, que me llame y me lo pide, porque yo se lo hago con todo el cariño, y el mejor claro, listo, compadre, y además le dije, aló, Orlando, es la cosa, y yo, hey hermano, como está todo, mi compadre, como está la vaina, oye, mi mujer está loca con la novela, y tal, y empezamos a hablar, nos convertimos grandes amigos, le mandé el video a la esposa, me acuerdo que estaba tocando en Cucut ese día, quedó muy contenta, de hecho yo grabé una canción con Elvis, en el mismo álbum donde está la chacha, se llama Locura de Amor, grabé con Elvis esa canción, y de hecho, ¿canzaron a grabar? sí, sí, Cucut y Locura de Amor, Orlando y ya Elvis Crepo, para que vean, la grabamos, señor, él es un gran, señor Google, Orlando y ya Elvis Crepo, porque ella, esa es, es la cosa, esa es la canción, bueno, y entonces, te empezaste a, mejor dicho, fue el éxito, la novela, llegó la, ahí sí te llegó la fama, como era, porque te volviste una figura nacional, e internacional, porque la novela se empezó, en muchos países, en Venezuela, en Paraguay, en Chile, en Ecuador, en muchos lados, y te volviste la estrella, ¿cómo, cómo agarraste tú la fama? ¿Qué pasó? ¿Te atropelló? ¿Cómo pasó? No, 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 hermano, gracias a Dios, no jodas, yo siempre digo, gracias a Dios, la cogí con los pies sobre la tierra, o sea, creo que me llegó un momento, que yo tengo una madurez personal, obviamente, y mira, que fue la etapa, donde más juicioso estuve, juicioso estuve en la época de, mujería menos, no mujería tanto, como que, me dediqué a trabajar, la cogí suave, y creo que, y creo que fue lo mejor, porque, me pudo pasar, como a cualquier ser humano, como dicen, pelar cobre, pelar cobre, embarrarla, y que bueno, y que la gente, se decepcionara de lo que era Orlando Liñán, y bueno, gracias a Dios, no hermano mío, la cogí con los pies sobre la tierra, venía de, venía de, como quise de comer mierda, muchos años, y sentí que era lo que estaba esperando, y lo hice de todo corazón, y de hecho hermano mío, hoy en día, sigo siendo la misma persona, y el mismo soñador, porque aunque, aunque se ha cumplido muchos sueños, faltan todavía muchísimos más, y no hermano, y como yo estaba grabando la novela, o sea, yo sabía que la novela era exitosa y tal, pero como de un tiempo la venía grabando, yo casi no sabía, yo no salía mucho a la calle, sino grabando todos los días, entonces cuando empecé a hacer eventos, que empezó a quedar como tiempito libre, los fines de semana, fue cuando me sorprendí, y llegué a un centro comercial, por ejemplo en Neiva, no que el centro comercial, y yo llego a Neiva, y pues llego al centro comercial, que yo ve esa vaina taqueada de gente, como 3 mil, 4 mil personas, esa vaina full de gente, y la gente gritaba, y no sé qué, y esta vaina qué, y esto a qué hora pasó, o sea, porque yo estaba trabajando, o sea, yo veía la vaina como un trabajo, y cuando llego, y la gente, y la locura, y para sacarme de los centros comerciales, y no, o sea, esa vaina hermano mío, para mí fue inolvidable, y no solamente, cuando lo hago aquí en Colombia, sino que empiezo a otros países, llegué a Panamá, había un centro comercial de 3 pisos, ahí que no había espacio, y había una peladita, una niñita, no sé, como yo, como 8 años, 7 años, por ahí como 4 o 5 años, y se asomó, asomó así por la red, así, Orlando, Orlando, Dios me dé, Dios me dé, y yo cuando fue así, y le toco la manito a la peladita, y la peladita se pone a llorar, y yo dije, uy Dios mío, o sea, la bendición de tener el cariño de la gente, que creo que es el premio más grande que puede tener, y tú sabes que es así, porque, sí, tú te ganas un premio, bien, pero tú tienes el cariño de la gente, y lo que tú hagas, va a ser exitoso, o donde tú estás, a la gente le gusta, tú hagas una entrevista, y que el programa se lo vean la gente, porque tú estás en la entrevista, joder, eso no tiene, no tiene comparación, no, y cuando llego yo a Paraguay, llego y yo le digo a la empresaria, este, mi vida ven acá, y, ¿cuántas personas hay en el sitio? dos citas llenas, como que andan, como 300 personas, me habíamos dicho, no, yo dije, verga, esa vaina está mala, marica, yo dije 300, cuando llegamos hacia afuera del sitio, afuera del sitio, viene gente con sombreros, con fotos mías, manillas, que dicen Orlando Liñán, camisetas, allá le dicen ramera, los suéteres, con una foto mía, y decía Orlando Liñán, y un mes de día, y con la foto de los dos, ahí que hay un poco de maridita, y cuando entro, yo digo, ven acá, pero tú no me quisiste decir con esta persona, no hay 300, aquí hay 100 personas, y Orlando, y hay 4500 personas, cuando entro yo hermano, esa vaina así, que se quería caer, y yo, o sea, yo ni podía cantar, porque yo iba a cantar así, y la gente, y es una locura, y en Paraguay, los conciertos, como no hace dos y tres mismo días, son de 25 minutos, y yo de donde que me quería bajar la tarima, yo quiero seguir cantando, no va, porque vamos para otro concierto, y la gente, y para bajarme de tarima, y en otro país, y los paraguayos son locos, locos con los colombianos, y con el vainato, un país que adora, no hermano, entonces son vainas que uno dice, no joda, lo bonito que es, y a otros países, por tu talento, entonces es lo que yo recordaba, no joda, cuando yo estaba pelado, que yo quería cantar, o que yo quería que me reconocieran, y hoy en día lo tengo, y para demás, te viajas a otros países, y el cariño que nos tiene la gente, es muy, muy, muy impresionante, en Estados Unidos, cuando fui a España, cuando fui a Italia, o sea, definitivamente, por ejemplo, en esos países, yo estuve en Italia, y en la embajada colombiana en Italia, me hicieron una invitación, y cuando se oye, que me salen con una condecoración, un trofeo ahí, como colombiano protagonista en el mundo, le dije, pero y esto, ¿por qué a mí, o qué yo, por qué? No, porque, me dijo el embajador, porque aquí en Italia, nos dieron la novela, aquí todos los colombianos, que viven aquí, mandaban a pedir los civis a Colombia, entonces, que los tenían, no, capítulo del 1 al 10, se reunían todos los colombianos, un domingo, en una casa, o en un patio, en una finca, a veces la novela, entonces usted, logró que las colonias colombianas, aquí en Roma, cuando me dicen esa vaina, ¿qué puede hacer uno? Lo desarma a uno con esa vaina, totalmente, entonces, como te digo, fueron una cantidad de vainas, que no joda, que uno, como que se llenó de emoción, pero a la vez, todo el tiempo, pegaba a Dios, que mantuviera siendo la misma persona, no, sí, sí, no, y yo soy testigo de la vaina, yo me encontraba con, con Orlando, en vainas, en Trocupé, y aquí, en Bogotá, me lo he encontrado siempre, nos hemos saludado con cariño, una gran persona, y, y yo doy fe de eso, y doy, doy testimonio, de que sigue siendo la misma persona, luego te metiste a un reality, de soldados, sí, sí, soldado 1.0, ya fue, no joda, ya fue cantante, ya fue actor, ahora soldado, no joda, bueno, antes de entrar soldado, hay una etapa muy importante, que quiero resaltar, que fue cuando yo salgo de la novela, yo tenía que demostrar, que yo era cantante, ¿se me entiende? porque es que cuando voy a entrar a la novela, la gente decía, hombre, ese man canta bien, pero ese man no es actor, ese man para qué vas a actuar, y cuando después acabo la novela, ese man actuó bien, pero ese man ni canta, o sea, la gente tiene, tiene siempre la vaina, y naciste sobre todo, en una ciudad, donde el bochinchi, la lengua, y en la región, nosotros somos así, eso es inaguitable, este man que va a hacer reír, este man no es humorista, el otro, este no es actor, no, que este jugador de fútbol, es malo, paquete, vivimos en un país, donde nos encanta, bajarle la caña al hermano, sí, sí, total, y yo, pues puta, voy a grabar un álbum, y toda la gente, este man va a salir invitando a Diomedes, y no joda, yo voy a grabar un CD, totalmente distinto a lo que es Diomedes, porque quiero que la gente vea lo que soy yo, grabé un álbum que se llama agradecido, y bueno hermano, la gente tenía la duda, de que si pegaba, no gustaba, y tal, salió en la chacha hermano, que bueno, la chacha, valga decirlo, que fue un batazo, canción del carnaval de Barranquilla, del año 2017, éxito nacional, y mundial, porque, ojo que donde los países que voy a cantar, me piden la chacha, una barranquillera, Rosa Callafa, que le mando un beso, que es la modelo del video, oye, y entonces sacaste, me dice aquí la gente, bueno, pero que cante, que dice, que cante, que cante aquí, y bueno, cántale ahí a la gente, cántale una cancioncita, se bebe un cintre botella la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha, que es mucha vaina buena, esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha, y antes con una copita de vino, se volvía loca, loca, y que estaba viendo doble, y no sé lo que pasó, pero aprecio que ahora, no le vemos ni una, no le vemos ni media, porque ahora es ella, la que acuesta todo el mundo, ella sigue, la fiesta sigue, y amanece como siempre, guayabo, señor, oye, me están diciendo ahí, ahí está Rosa Callafa, que es la protagonista del video, si no estoy mal, ¿no? Sí, claro, la protagonista Rosa Callafa, que influyó también mucho, porque la canción fue un éxito, porque le metió el alma, le metió el corazón, y esa es la chacha, la chacha barranquillera, oye, para lo que me están diciendo, que mejor el audio, y yo no puedo hacer nada, esto es Instagram, ellos son los que mandan, y tienen el video como lo tienen, oye, y entonces, cantaste, te volviste, nuevamente, a decir, aquí estoy Orlando Liñán, con lo mío, miren, aquí estoy en mi cartel, se llama Agradecido el Álbum, trae muchas canciones, y entre esta ella, que pegó la chacha, yo estoy de acuerdo, en unos carnavales aquí, eso fue una locura, sí, sí, y pegó mucho, pegó mucho, de acuerdo que esos carnavales, yo también, yo presenté al Festival de Orquesta, fue puta convencido también, que me lo iba a ganar con esa vaina, y me presenté, bueno, me lo gané, pero, pero, pero quedó la canción, que creo que fue el principal éxito, que la canción quedó, como una canción del Carnaval de Barranquilla, eso fue el 2017, y no joder hermano mío, esa canción, incluso es la obra donde yo voy, esa es mi carta de presentación todavía, nunca voy a olvidar, y para mí fue la chacha, creo que, y de hecho después, de la chacha, se ven muchas canciones vainatas, con ese mismo corte, creo que se convirtió también, como una tendencia esa vaina, y bueno, la chacha fue la chacha, y ya después de la chacha, bueno, me llaman a mí un día, a decirme, bueno Orlando, es que vamos a hacerle un homenaje, al ejército nacional, y entonces, queremos que estés ahí, es un reality, que se llama Soldados 1.0, queremos que te presentes, queremos que ta ta ta, y bueno, homenaje al ejército, pucha, claro que sí, no, su hipoteo de homenaje, pues, cuando llegué, apenas que llegué allá, pero, 22 de pecho, de puta, éramos 24 famosos, que, que estábamos, iban a dar tres meses, siendo soldados de nuestra patria, de nuestra patria, pero yo nunca imaginé, que esa vaina iba a ser dura, como fue, de hecho, yo sabía, y tenía claro, que a mí no me iba a ir, bien ahí, porque decía, no, yo, a la semana estoy aquí, y yo dije a mi mamá, mamá, yo a la semana estoy, y yo dije, mi esposa también le dije, tal, como que dice, yo me voy, pero estando allá, empecé a cogerle como el gustico a la vaina, el gustico a la vaina, y pensando que no fueran a echar mi lengua, en mi región, este man fue para cagar allá, entonces, yo, yo empecé, no, yo no voy a dejar sacar de acá, todos los cines, no, cada vez que haya pruebas, buscaba la manera, no de que haya primero, porque esa gente ya, todo el mundo era fuerte, pero no queda de último, de que no me sacaran, no, de hermano, y así fue, luchándola, 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 y dije, no, ya, han sacado como cuatro, y la mitad del reality se llamaba, hay que jurar bandera, que era ya como, la etapa donde quedaban los siete finalistas, yo no, yo iba a llegar hasta jurar bandera, de ahí para allá sí que me sacan, eche, después hay que seguir, y hay que darmos siete, y yo dije, que nada más hemos siete, no joda, por lo menos, no, que es que estos siete van primero para la Guajira, y llego yo a la Guajira, y las pruebas en la Guajira, obviamente, este pechito que está aquí, nosotros acostumbramos al sol, a jugar a patapelar en la tierra, entonces, allá la gente se desmayaba en las pruebas, porque el caprión no acabó en la vela, se desmayaban en las pruebas, y yo, yo estaba, estaba en mi salsa, Marique, yo estaba en mi salsa, porque obviamente yo costé, yo Guajira, el calor para uno, imagínate, y yo, como que dice, allá fue la etapa que más funcioné, y de esos siete, quedamos cinco, y fuimos a Amazonas, yo estoy entre los cinco ya en el Amazonas, y aquí si me sacan, que me saquen, se retiró uno, quedamos cuatro, y después quedaba, no, de los cuatro me escogieron los tres finalistas, y me tocó la prueba con Norma Nivea, que era fuerte, pero le temía a las alturas, y fue una prueba como de equilibrio, y Marique, y ella en una parte que no podía pasar, y yo pasé, y quedé entre los tres finalistas, y dije, puta, yo estoy entre los tres finalistas, ya estoy aquí, yo voy a ganarme esta vaina, hermano, y fue puta, en la final fueron cinco kilómetros, uno nadando, y los demás trotando, y cada kilómetro hay una prueba, y yo no sé cómo gané esta vaina, no tengo ni idea, porque yo todavía pregunto, y yo no sé, pero muchas cosas que fueron inventadas mías, yo soy del Valle, no aprendí nada en Río, entonces nada, me tiraron a la Amazonas, yo tirando brazos, ra, 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 hay una prueba donde había que comerse un gusano, fue la que iba de primero, que era Otávaro, una modelo, cuando llegó a la prueba así, y vio el gusano, como que le dio miedo, yo llegué y me lo tiré, fue enseguida, entonces empecé como a ganarles tiempo, mariqui, me gané el reality, o sea, o sea, yo después, o sea, eso fue un forro, la gente me dice, ¿y tú cómo te lo ganaste? y yo, no tengo ni idea, pero me lo gané, ¿sí me entiendes? y gracias a Dios, yo creo que gracias a Dios, se dieron muchas cosas, para que eso sucediera, sobre todo la fortaleza mental, como yo nunca pensé en ganármelo, yo estaba fresco, los demás, todo el mundo iba como con la vaina, me lo quiero ganar, me lo quiero ganar, entonces se psicoseaban, yo no, si me sacan, me sacan, y yo tranquilito, y me lo gané, yo creo que ese es un pensamiento, muy común en nosotros, los costeños, nosotros no, como que no forzamos nada, si sale bien, si no, pues también, a mí me pasó, sí, estaba yo ahí como que, yo no estudiaba, yo iba, yo iba todos los días, eso sí, puntualito, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, la mejor actitud para todos, y fíjate, se va uno hoy como, como nadadito de perro, y cuando viene a ver, está metido, nada de perro, no claro, y por ejemplo, allá ellos veían a los fuertes, no, los fuertes, hay veces que están, hacían reuniones, entonces ellos hacían los fuertes, y que, no, aquí los fuertes son, tal, 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 y yo decía, me volaban, sí, está este man, este man, tal, y a mí nunca me nombraban, como entre los fuertes, ya, no, hay que ver cómo sacamos este man, entonces las pruebas siempre, hay que ver cómo sacamos este man, hay que ver, siempre en todas las pruebas, como que, y yo siempre estaba como nadadito de perro, y cuando escogían los grupos, pa, no, no, esta prueba es en grupo, entonces, hay grupos de cinco, entonces, yo siempre vivía con los más fuertes, ay, papá, papá, y ahí iba como, metiéndome como camufladito, como cuando uno no sabe una materia, y uno se pone al lado del que sabe, para copiar, así, y entre marica y marica, me la fui ganando, me la fui ganando como la vaina, pero hay que aclarar a la gente que, yo me puse un camuflado, un 25 de mayo, creo que 24 de mayo, y, o 17, algo así, y me lo quité un 7 de agosto, o sea, fueron tres meses, larguito, de, 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 o sea, de soldado, o sea, nosotros, no es que nos quitar la, el camuflado, nosotros hemos soldado 24 horas, nosotros, yo bajé 12 kilos allá, y no, Mariquel, yo, me picó una larva en la Amazonas, porque nosotros dormíamos en la selva, dormí en el desierto, en contadas en la Guajira, entonces, muchas vainas que fueron verdad, la gente piensa que es mentira, pero, pero no, fue verdad, fue verdad, de verdad, oye, qué bueno, qué bueno, oye, y, ahora con esta repetición, otra vez se reactiva todo lo que está pasando, no, no, amén, amén, este, gracias a Dios hermano, cuando me llamaron del canal, que iban a repetir la novela, dijeron, no, es chévere, porque estamos en cuarentena, pero yo no imaginé que la gente se la iba a ver tanto, como se la está viendo, porque, es una novela que tres veces que la han repetido, y que tiene buen rating, es un rating, una novela que tiene un rating, sobre nueve, sobre ocho, diez, doce, está bien, o sea, y sobre todo ahora, que la gente ve Netflix, que la gente ve redes sociales, que la gente, o sea, el momento de la televisión no es fácil, pero Dios me dé, la gente se lo está viendo, y como si fuese la primera vez, la gente se la está repitiendo, y gozándoselo, a diario salen memes, por acá por Instagram, y la gente me manda vaina, y todo se ha reactivado mucho, todo se ha reactivado mucho, gracias a Dios, lástima que no podemos tocar, oye, si toca la parranda virtual, de hecho, su parranda virtual es por Zoom, por alguna vaina, sí, claro, 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 parranda virtual, el video, ahora para el día de la madre, gracias a Dios, se portó bien ese domingo de madre, ayer tuvo bien la vaina, hemos hecho parrandas virtuales, hemos hecho videos, videos saludos, todas esas vainas, entonces cobra ahora, ya viene gratis, porque, totalmente, yo la verdad, y es una vaina, dicen, y que, no, para que te metas a Zoom, yo me meto, y cuando veo, hay como 20 personas reunidas ahí, arranca, y yo, arranca qué, arranca, echar los chistes ahí, no, no, eso no es lo mismo, yo la verdad, yo no sé echar chistes, ni nada de esa vaina, así, en vaina de Zoom, yo, mi show, vuelvo a hacerlo cuando Dios quiera, no, no es lo mismo, no es lo mismo, y te digo, yo estoy en las parrandas virtuales, y las que he hecho, yo busco mi botellita, y me quedo aquí, y yo como hablo bastante, y yo empiezo a hablar, y la gente ya, y yo aquí cantando, cuando voy a cantar, la gente me pregunta, le respondo, pero no es igual, yo creo que, como que se está acostumbrando uno, pero no es igual, de hecho, soy el que piensa que los conciertos virtuales, todavía le falta un poquito madurar más la idea, porque yo no sé si la gente, o sea, no sé, el que va a pagar un concierto virtual, no sé, qué va a haber la diferencia entre eso, o verlo en YouTube, entonces, yo no sé ahí, si eso vaya a funcionar mucho, ojalá que sí, porque, yo estoy esperando como cuando uno se va a meter a la piscina, que se tira a otro país, y si está hondo, yo si está, si está la vaina buena, lo hago así, yo lo que le digo a la gente, cuando me llaman para ese tipo de vaina, yo les digo, hey, vamos a hacer algo, vamos a ofrecerte un programa, un servicio, pero bien montado, una tarima, con todo, claro, y si quieres así, así lo hacemos, pero de esa vaina, y que no, que desde la casa, desde aquí de mi cuarto, hace un show, o sea, no va, no, 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 y es difícil, yo creo que, o sea, no lo veo bien, yo pienso que es montar su set, una tarima, una vaina, y metes uno en la cabeza, ya, que está uno tocándote un poco de gente, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Sí señor, oiga, me están pidiendo ahí, que haga el Diomedes, que traiga el Diomedes, entonces, vamos a hacer algo, vamos a hacer un mano a mano el Diomedes, yo tengo el Diomedes de Juanda, y tú tienes el Diomedes de Orlando. Una allá y una acá, una allá y una acá, sí, sí, vamos a quitar esta, Diomedes, o si quieres tú busca la camisa, si la tienes por ahí, la del Cati, no jodas, ojalá, pero te voy a buscar algo parecido, voy a buscar algo parecido, joda, no se vaya gente, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Ya viene el mano a mano. ¿Qué dice? Ya viene el mano a mano, gente, no se vayan, no se muevan. Como Diomedes hacía esperar. ¡La guarda! ¡A favor! ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿Qué dice? 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 ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Más bien. Señor, óyeme. Entonces, eh, seguiste grabando las novelas y grabaste, pues, tengo que contar con muchas cosas, ¿no? ¿Cuál fue la escena de Diomedes? Porque fue una escena que tenía una carga emocional muy muy grande y duré, o sea, la mejor táctica para lograr esa escena era que fuera real y duré tres días, tres días trasnochando, pegándomelo sin dormir y llegué, no, yo guapo, y para remate el director fue el que me dijo, el jefe, oh, haga la verdad, yo, joder, será, no, 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 tres días trasnochando y cuando llegamos a, ya a grabar en el Parque de Leyenda, me dice, René, ¿cómo te sientes? Y yo, joder, mamado, agotado, bueno, pues, dos vueltas al Parque de Leyenda, trotando, trotando, dos vueltas al Parque de Leyenda, corriendo, 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 llegué mamado y luego, listo, encerrarme para el camerino, que me maquillaron, el maquillador y yo, más nadie, yo no hablaba a más nadie, no le hablé a, a más nadie, yo no podía hablarle a nadie, yo tenía que sentirme solo, depresivo, de verdad, y para lograr la escena, entonces cuando nomás dijeron fue cinco, tres, dos, uno, a la escena y salió de un solo, salió de un solo que yo terminé de hacer la escena y salió todo el mundo llorando desde atrás de cámara y toda vaina, no, hombre, pero se logró, qué vaina chévere, ¿cuál es la mejor escena? La que tú dijiste, esta fue la mejor escena que ahí me quedó, ¿esa? No joda, yo creo que esa porque, porque con esa se abre la novela y creo que fue una escena muy brava, yo creo que esa escena fue muy brava, pero había muchas, y de hecho yo ahora cada vez que estoy viendo, yo digo, es que esta escena está bacana, joda, es que esta escena está chévere, entonces hay muchas escenas que, esa de hoy, de la trompada, bacana, la que hice mucho buenas con, con el Mono Arjora, muy bacanas también, y hay escenas que, por ejemplo, cuando ya dio Medes, ya estaba pegado, que ya era el artista, que entonces ya uno se enchollaba y, y obviamente, eh, y la improvisada era casi el noventa por ciento, o sea, del libreto uno cogía, leía, ah, esto es lo que tengo que decir, y le metía uno veinte mil vainas más, dicho, no sé qué, todas esas escenas eran muy bacanas, de hecho, todos esos refranes, todos los dichos, eh, ¿saben esas vainas que le metía yo al personaje? Porque eso no estaba en el libreto. Claro que sí, claro que sí. Óyeme, y si hoy te tocara, eh, interpretar otro artista vallenato, ¿quién sería? No, ya vallenato no me atrevería a interpretar otro, nada, ya vallenato no. Si pronto otro artista de otro género, pero si fuera vallenato ya no, porque, eh, modestia aparte, hicimos el número uno, ¿pa' qué más? ¿pa' qué más? Totalmente, gracias, Orlando, pues, hiciste el programa número uno, si no me necesitara ninguno, porque no es la intención, porque yo ni tengo ni necesito, y cuando necesito, tengo. Bueno, vino para traerlo a ninguno. Óyeme, ¿qué papel te gustaría hacer en la televisión colombiana? No, yo siempre, los actores dicen que, un papel de malo, y es verdad, o sea, a todos les gustaría hacer un papel como de malo, para ver, porque, yo pienso que la actuación, ¿sabes qué? Es como un juego, ¿no? Uno hace vainas que uno a veces no es, en la vida real. Entonces, me gustaría hacer un papel o un personaje que fuera, de pronto, un villano, pero siempre, siempre me gustaría, siempre me gustaría hacer un personaje que se caracterizara, ¿no? O sea, si el man, no, que me toca un locutor, me cambia el peinado, me pinto el pelo, o sea, me gusta, yo soy mi admirador de los actores que siempre, que tienen una personificación para cada, para cada, o sea, para los personajes se cambian totalmente. Por ejemplo, este, yo, yo admiro mucho a, a, el de Piratas del Caribe. ¿Johnny Deep? Johnny Deep, ese man me parece, la trampa, porque ese man es yo, por ejemplo, el de Piratas del Caribe, el hombre hermano de Tijera, o sea, los personajes que hace son una caracterización completamente diferente a cada uno. Entonces, es un man que yo admiro mucho, y quiero ser así, o sea, un personaje, sí, sí, un personaje que yo haga tiene que ser una vaina totalmente distinta a lo que ya hice. De hecho, he tenido la oportunidad que me han invitado a telenovelas para ser personajes musicales también, y he dicho que no precisamente por eso, porque yo, yo, yo tengo un respeto con lo que hice con Diomedes, que fue una vaina tan grande, que cuando vuelvo a ser otra vaina, tiene que ser un personaje, así no sea protagónico, pero que sea un personaje que, 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 que pueda la gente enamorarse del que es lo más importante. Totalmente. Compadre Orlando, fue un placer enorme estar con usted esta noche aquí, y compartir, eh, todas esas cosas que la gente no ve y que la gente no sabe, y, vea, eh, gracias por haber pasado una noche tan espectacular, vea, de los mejores en vivo que hemos tenido. Hombre, compadre, muchísimas gracias, de verdad que todo corazón, hermano mío, tú sabes que cuentas conmigo siempre, tenemos que vernos pronto, tenemos que vernos pronto, hermano mío, cuando pase toda esta vaina, para que hagamos una, eso no dio miedo, hay que hacerlo nosotros, así en vivo, una vaina, así los dos, hay que improvisar, así improvisar. Mire, eh, viene pronto un programa, un programa donde, donde lo voy a invitar a que vaya, un programa muy bacano en la televisión colombiana, y donde vamos a tener, eh, la oportunidad de hacerlo. Hombre, compadre, oye, y hace poco decía, decía esa vaina, ahora que usted lo dice, debe ser que, debe ser que por tener mejoraciones se le cumplió, yo tengo parte de eso también, este, yo decía, no joda, Juanda, es de esos males que bacano que tuviera un programa, una vaina de entrevista, porque, eh, no necesita ya un libreto, sino que todo se va dando ahí, una vaina bien bacana, diferente. No, te cuento, te cuento que, que a mí, ahora que estamos escribiendo el programa, no, que yo voy a estudiar el personaje que tú vas a entrevistar, ¿pa' qué? Sí, 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 yo me sé un libreto, si ya yo sé que Orlando, la mejor escena de Orlando Liñán, es la primera, ¿pa' qué se lo pregunto? Mejor es así, mejor es, Orlando, ven acá, es verdad que tú eres cascarraria. Claro, de hecho, de hecho, a veces, por ejemplo, cuando a mí, me dicen que no, que estas son las preguntas que te vamos a hacer, no, 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 no me muestre nada, porque, entonces uno empieza a pensar lo que voy a responder, y cuando voy a responder, ella dice otra vaina, entonces, a mí no me muestre nada. Yo pienso que lo improvisado siempre es mejor, y en ese tipo de programas bacanos. No, ya yo me apunto, y tengo que ser de los primeros, porque no me gusta ser de los últimos, tampoco. No soy de los seis el primero, pero el último no está poco, oye, respete. De una, compadre, eso queda alendado, Dios me lo bendiga. Hermano mío, mi cariño para ti, Dios te bendiga, si se respeta, los quiero mucho, y gracias a toda la gente que se conectó, bacano, firme. Totalmente, a toda la gente que estuvo conectada con nosotros aquí, muchas gracias, saludos a toda la familia, bendiciones, Orlando. Bendiciones, hermano mío. Bendiciones, papá. Señoras y señores, bueno, pues muchas gracias, la vida nos lo bendiga, nos lo proteja, pues, fue un placer enorme de estar con ustedes aquí compartiendo en este en vivo. Y ahí le mandamos a todos mis seguidores, el nombre de Jesucristo, que la vida nos lo proteja. Y así era yo también cuando muchacho, que solo me ha quedado abandono en caso, del viejo Rafael. Gente bonita, Dios me lo bendiga, fue un placer de estar con ustedes, y nos, 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 nos pillamos pronto. Dios me lo bendiga, hasta mañana. ¡Chau! ¡Chau!